Las chicas que estaban, entre ellas mi novia, le hacían el trabajo. Las secretarias le hacían todo. El tipo no iba, faltaba, todo. Pero como era un tipo muy alto, güero, de barba tupida, pelirroja, era muy guapo. Entonces llegaba y con la sonrisita pues ya decían, ah, este tipo tiene la imagen que la empresa necesita. Entonces el otro contendiente al puesto pues parecía mucho más capaz. Al menos su currículum así lo decía. Pero, pues no se quedó. Mi nombre es Noé Hernández, soy actor. En realidad el racismo está en el pan de cada día. Al voltear la mirada en cualquier esquina, en cualquier lugar, en nosotros mismos. Entonces yo los invito a que hablemos de racismo.